vean mis amores esta lindura el precio de esta es 24 mil cada plato 24.000 me parece que comprar toda la vajilla sería el sueño está muy linda para decorar para primavera y por aquí hay otros más sencillitos muy bonitos los vasitos cada vaso 13 mil pesos por si uno con 500 mil pesos hace una losa super grande y vean esto por acá para primavera pajaritos a 20 mil pesos en esas tacitas todo es marca corona a 20 mil pesos 18 mil cada uno mejor dicho quede fascinado por esa sesión en la sesión favorita hasta el momento ocupando primer lugar 13 mil pesos estos pasitos vean toda la veredad queda aquí vean me encantan estos para la temporada de verano están preciosos para decorar la mesa vean vean estos azulitos por 12 mil cada uno que hermosa y ahí y ahí si me gusta algo vean qué hermoso por tan solo 149 mil y lo mejor es que tiene un diseño muy único que no se va a encontrar tan fácil vean el vaso con ese borde dorado que tiene acá arriba vean vean qué preciosidad y esta pues es un poquito más como primavera y también están 125 mil trae esas florecitas y aquí abajo hay otras que traen estos bordecitos como color champán pose pero vean eso para primavera o para verano más que todo para verano porque tiene color verde por tan solo vean mis amores estos estos negritos a 12 mil cada platico vean esos por acá vean esas bellezas 12 mil 900 14 mil 900 cada uno y pues ya los los tradicionales no muy chévere por aquí tengo mi acompañante chévere 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 miren qué preciosidad tan bonita, tan hermosa, algún día va a tener una de estas esta es el área de electrodomésticos, súper buena bueno nevera, lavadora, sordas, no, vean este espejo tan chévere para colocar una parte de la sala, vean este con este borde tan bonito, vean está precioso, hermoso para decorar la parte de la sala de nuestra casa súper bonito, miren estos espejos chiquiticos, espejos, mejor dicho, para decorar y este me encantó, vean este diseño de este, está bien cool, ¿cierto? y estos son los que yo quisiera tener en mi casa, vean mis amores vean este diseño, vean qué hermoso, vean, preciosos, divinos para decorar la parte de la sala o un baño súper hermoso, vean, qué belleza si a ustedes no les gustó, mal gusto vean estos con estos bordes para decorar la sala o una entrada de la casa, el comedor bueno, en fin, todos esos espejos están muy lindos y muy hermosos cuadritos vean estos elefantes tan bonitos, vean creo que esto es un dios, ¿no? el Buda, ¿no? no sé si es el Buda no sé exactamente pero van estos elefantes tan bonitos para decorar la parte de la sala de la casa vean, vean estas bellezas, vean, vean, vean a 109 mil pesos 43 mil pesos y los grandes a 129 mil y este es súper grande también por acá están 84 vean estas bandejitas vean súper bonitas de vidrio hojitas otras hojitas vean por acá, mis amores jarrones a 99 mil pesos a 84 mil vean estos 109 mil y las piñas que nos encantan y no pasan de moda, vean vean esta blanquita tan bonita por tan solo 104 mil pesos cada una obviamente están caras pero son muy bonitas vean aquí hay de todo, mis amores jarrones por 84 mil de todo, un poquito bueno, mis amores les cuento que aquí estamos en consentear, mirando algunas cositas aquí estoy con mi hermana estamos mirando puertas ventanas para la casa más adelante Dios permitirá la forma de cómo comprarlas pero bueno cotizar, mirar e ir planificando parte del futuro y organizando algunas cosas que se necesitan como es las ventanas y las puertas porque ustedes saben que estamos en una nueva casa y no tenemos ni puertas ni ventanas así que estamos aquí mirando algunas cosas y espero que en el futuro vamos a comprarlas y pintado ya no se complique porque podemos comprar las tres puertas mis puertas favoritas sin duda son estas pero son muy caras muy caras puertas triple 131,900 esa puerta puerta triple de este culto misionero es de nosotros y si nos va bien con eso vamos a comprar las ventanas o las puertas bueno, no se Dios para nada nos levantáramos para siquiera dos puertas siquiera dos puertas ¿cómo es que están acá? no hay a la redosa no hay a la organiza ya mira, ya no se este color me gusta este color este color me gusta o me gusta este porque combinaría como con la cocina a mí no me gusta más a mí no me gusta más a mí no me gusta más este color no sé si me importa que no se vemos que la cocina no, pero yo no pero aquí hay que tener pero aquí hay que tener pero aquí hay que tener ya está ya está y no miraron más puertas ya, es un puerto a mí no me gusta pero esto es como lo que es un puerto también ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí el recorrido mini recorrido les mostré algunas cositas pero bueno ya nos vamos y si ya saben quieren comprar algo vengan aquí a José que hay mucha variedad de cosas ¡Adiós! ¡Gracias!